Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y soy miembro del movimiento San Juan veintitrés. En este video refutaremos a los que niegan que Jesús es Dios, como por ejemplo los testigos de Jehová, entre otros grupos. En el relato del juicio final, en Mateo veinticinco, Tomás le dice a Jesús resucitado, Señor mío y Dios mío. Dísele Jesús, porque me has visto, has creído, Tomás. Dichosos los que no han visto y han creído. Juan veintiocho, perdón, Juan veinte, veintiocho al veintinueve. Tomás explícitamente reconoce que Jesús es Dios. Jesús le responde afirmando su divinidad, porque me has visto, has creído. La Biblia afirma la divinidad de Jesucristo. Vamos a ver. Aquellos que dicen creer en la Biblia y niegan la divinidad de Jesús, se contradicen entre sí. En el principio era la palabra y la palabra era Dios. Juan capítulo uno, versículo uno y Juan uno catorce. En él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Dice San Pablo, Colosenses, capítulo dos, versículo nueve. Cristo está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Romanos, capítulo nueve, versículo cinco. Pero al llegar a la plenitud de los tiempos, Dios envió a Dios envió a su hijo nacido de mujer. Gálatas, capítulo cuatro, versículo cuatro. Pero sabemos que el hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Primera de Juan, capítulo cinco, versículo veinte. Jesús es igual a Dios y Salvador. Segunda de Pedro uno uno. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, le ha cabido en suerte una fe tan preciosa como la nuestra. Pedro afirma que Jesús es Dios. Imagen visible del Dios invisible. Colosenses uno quince al diecisiete. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por él y para él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en él su consistencia. Dios se hizo hombre. Filipenses, capítulo dos, versículo seis y siete. El cual, siendo de condición divina, no retuvo avidadamente el ser igual a Dios, sino que se espojó de sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. El gran Dios y salvador. Tito, capítulo dos, versículo trece. Aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y salvador, nuestro Señor Jesucristo. Lucas uno cuarenta y tres dice también, Señor, su trono es eterno, Hebreos uno ocho, pero del Hijo, su trono, oh Dios, por los siglos de los siglos y el cetro de tu realeza, cetro de equidad. Mis hermanos, Dios los bendiga. Yo me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.